¡Felicidades! ¡Felicidades! Eso es lo que tú me das ¡Felicidades! Cada mañana al despertar ¡Felicidades! 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 Hemos preparado una riquísima parihuela en la sección o segmento recetas y aderezos. El ranking musical. Y nuestro espacio coming-ton con los estrenos del limos. Me han contado por ahí, Doris, que Lucía ha estado vagando por las calles de Breña. ¿Qué dices? No, he estado investigando sobre la Basílica Santuaria de María Auxiliadora. Veamos las imágenes. La Basílica Santuaria de María Auxiliadora en el distrito de Breña, en la ciudad de Lima, es la más importante y antigua parroquia de los salesianos en el Perú. Además, es el primer santuario que se construyó en este país. Desde el comienzo, este templo ha sido el centro de culto a María, auxilio de los cristianos en el Perú. La educación de los limeños ha ido aumentando día a día, llegando a solemnizar el 24 de mayo las fiestas centrales donde se realiza la procesión de María Auxiliadora por las calles aledañas a la parruquia. El 25 de marzo de 1962 fue erigida como Basílica por el Papa Juan XXIII. Por su importancia, a lo largo del tiempo, la parroquia fue adquiriendo honrosos títulos. El 2 de junio de 1925 fue agregada a la patronal Basílica Mayor de San Pedro en Roma. El templo de esta iglesia fue bendecido y inaugurado el 29 de julio de 1921 por el arzobispo de Lima, Monseñor Emilio Rizón, como recuerdo religioso del centenario de la independencia con la asistencia del expresidente Augusto Liguillero. El 25 de marzo de 1962, el Papa Juan XXIII, en su breve pontificado Impeculiares de Ecus, le otorgaba el título y dignidad de Basílica Menor. Excelentísimo, Lucía, se nota que has puesto un gran esfuerzo en tu trabajo. Bueno, hay un tema que está generando mucho pánico en el planeta y es de la gripe H1N1. Sí, Renato, en nuestro país ha aumentado el número de infectados. Fíjate que a la fecha hay 17 casos. ¿17 casos? Sí, y están confirmados. Ah, pero sin embargo no debemos alarmarnos demasiado. Pero hay que ver qué piensa la gente en la calle. Chicos, vamos a ingresar a la feria que está al frente de la iglesia, la Basílica Santuario de María Auxiliadora. Doris, ¿qué vamos a preguntar? Bueno, sobre los síntomas de la gripe H1N1. Ah, ya, muchas gracias. Doris, tómale arroz, por favor. Muchas gracias. Doris, tómale arroz, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué opciones tomaría si se le presenta alguno de los casos de la gripe H1N1? Sí, primero que alineo es que el centro médico hospital, de acuerdo a las computaciones, de acuerdo a las computaciones, de acuerdo a las computaciones, de acuerdo a las computaciones para evitar esta agresión. ¿Usted conoce cuáles son los síntomas de la gripe H1N1? Sí, señorita, por ejemplo, los dolores de cabeza, fiebre alta, dolor de cuerpo, esos son los principales. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Usted sabe cuáles son los síntomas de la gripe H1N1? Sí, dolores de cabeza, fiebre alta, dolores de cuerpo. Sí, dolores de cabeza, fiebre alta, dolores de cabeza, fiebre alta, fiebre alta, fiebre alta, fiebre alta. ¿Qué tal? Señor, muy buenas tardes. ¿Usted sabe cuáles son los síntomas de la gripe H1N1? Es una gripe común, pero es el mismo asentoma del trigo común, sino que tiene más... A veces te hago vómitos, pierdes, cosas... ¿Usted sabe cuáles son los síntomas de la gripe H1N1? Y el compañero de jampón. ¿Qué están comiendo, ah? Tango. Ay, pero eso no te hace daño, ¿no? No. No causa la gripe. No, no? Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Para mi barrio, para mi gente de barrio. We're going to take this one to the home. Con mucha inspiración y mucha dedicación. Spanish Harlem, ¿qué lo que hay? Señorita, buenas tardes. ¿Usted sabe cuáles son los síntomas de la gripe H1N1? En el mundo de LL1 LLBH2 Pues está Superta, gracias ¿Usted conoce pronto algunos síntomas de la gripe H1N1 Llebre alta, 9.40 Tos, diarrea Hola! ¡Oye, yambor me ha contado que ha estado presente en la secuencia de recetas y aderezos! ¡Si, pues hemos estado- ¡No! El tío Teófilo Rojas, que es ese gordo desgraciado que no me ha comido ni un poquitito de su parihuela que se veía tan rico Sí, pero en su restaurante también va un montón de gente, ¿no? Sí, se ve que hay como cancha de gente porque está todo bien Ah, en las secuencias salidas Pero vamos a ver pues la secuencia de mi compañero Yampón en recetas y aderezos El fin del mes de mayo y el piso y la humedad comienzan a sentirse con intensidad y cruce en nuestra ciudad La nevina es densa y por la noche es necesario abrigarse completamente Todo esto nos incita a saborear y delicarnos con un humilde y contundente plazo de sopa Recuerden que cuando muy pequeños la tomábamos por obligación ahora la tomamos para sentirnos más saludables y nutrir nuestro organismo Estamos como pueden ver muy cerca del col entre General Varela y Girón Rebeca Oqueno Ahora nos desplazaremos a Girón Portugal con Chávez para visitar a un gran amigo nuestro en su restaurante, El Camerito Bebé para enseñarnos cómo se prepara no una pataca, ni una aguadita, ni un manetrón ni un chupe sino cómo se prepara una suculenta parihuela que disfrutaremos al máximo El Camerito Bebé El Camerito Bebé Ahí estoy tratando una parihuela y al hecha el caldo he echado el calorejo ahora tengo que hacer... ¿Papá sabe marisco? Sí ¿Y por qué dicen que la sopa es revitalizante? Porque tiene toda clase de marisco Tiene la derivatización del marisco Esa es el agostino Agostino y el cal de marisco Esta comida, esta de acá se ve bien rica Sí, este es el marisco Este es el marisco No hay pescado fileteado Este es el marisco Yo he escuchado que en Chorrillos y en Callao Dicen que se disputan por el origen de la parihuela ¿Usted sabe de dónde viene la de esta sopa? Bueno, la parihuela viene mayormente de Callao Pero según sé que viene del norte De Fiura Ahí vienen las parihuelas ¡Suscríbete al canal!